No vamos, Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. ¡Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor! ¡Aleluya, te adoramos, bendito Señor! ¡A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en los dos! ¡Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor! ¡Aleluya, te adoramos, bendito Señor! ¡Aleluya, te adoramos, bendito Señor! ¡Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor! ¡Aleluya, te adoramos, bendito Señor!